Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Bésame, bésame mucho Que tengo miedo perderte, perderte después Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Bésame, bésame mucho Que tengo miedo perderte, perderte después Quiero tenerte muy cerca, mirarme en tus ojos Verde junto a mí Piensa que tarde es mañana Y hoy estaremos lejos de aquí Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Bésame, bésame mucho Bésame, bésame mucho Y nada más Bésame, bésame mucho Y nada más Una vez, nada más en mi pecho La esperanza que alumbra el camino de mi soledad Una vez nada más se entrega el alma con la dulce y total renunciación Y cuando ese milagro realiza el rodillo de amarte Hay campanas de fiesta que cantan en el corazón Solamente una vez se entrega el alma con la dulce y total Renunciación Y cuando ese milagro realiza el rodillo de amarte Hay campanas de fiesta que cantan Y en el corazón ¡Gracias! 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 ¡Gracias!